Gracias, presidente. Para mí, como siempre, es un gran honor poder copresidir esta sesión de Comisiones Unidas. Como bien usted lo señala, Houston, en el estado de Texas, es una de las ciudades más importantes, tanto para los Estados Unidos de América como para nuestro país. Al ser una de las más pobladas y con mayor participación en la economía de ese país, al mismo tiempo representa para nuestro país una de las relaciones más estrechas, ya que más del 20% del total de la población de esa ciudad es mexicana o de origen mexicano. Y desde el año de 1998, Houston es uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Es además una de las ciudades cuya posición, estrategia y amplia gama de industrias la convierten en un eje comercial e industrial vital para ambas naciones, por lo que este consulado representa una de las oficinas más estratégicas en los Estados Unidos y de ahí el que este nombramiento es crucial para las relaciones binacionales en nuestros países, que dicho sea de paso, pues estamos cumpliendo precisamente este año 200 años de relaciones diplomáticas. Muchísimas gracias.